Con el voto unánime de los 14 integrantes representantes del Cabildo del Ayuntamiento de Campeche, se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo de Campeche para el período del Gobierno 2021-2024 durante la sesión extraordinaria celebrada en el Palacio Municipal y presidida por la alcaldesa Vivi Ravelo de la Torre. Reiterando, el Plan Municipal de Desarrollo es la hoja de ruta para atender las demandas primarias de los ciudadanos. La presidenta de Campeche comentó que conocen las necesidades y poco menos de seis meses ya comenzaron los programas como Iluminando Campeche, que es un resultado de la continuidad para ir cambiando las luminarias. Después de discutido ampliamente el tema por los cabildantes, con la aprobación de los 14 regidores y síndicos presentes en la sesión extraordinaria, se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo Campeche para el período ya mencionado, con fundamentos en lo establecido en los artículos 1, 25, 27, 37, 43 y 45 de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y el artículo 111, fracción 1 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Para Noti13, Gabriela Cervera.